Eche n'agua en el altar Ponga n'agua una vez más Verán que nada detendrá jamás Verán que nada impedirá El fuego que viene en el cielo Fuego que Dios manda hoy Fuego que enciende naciones Tienes fuego en nuestros corazones Todo ojo lo verá Su palabra cumplirá Él es fiel Verán que nada detendrá jamás Verán que nada impedirá El fuego que viene en el cielo Fuego que Dios manda hoy Fuego que enciende naciones Fuego en nuestros corazones Fuego que viene en el cielo Fuego que Dios manda hoy Fuego que enciende naciones Fuego en nuestros corazones Fuego que enciende naciones Aleluya Sabes una cosa El Dios en el que hemos creído Es fiel Y Él ha prometido Que Él no nos iba a dejar solos Él enviaría al Espíritu Santo El Consolador Y Él iba a arder en nuestros corazones Con el fuego de Dios ¿Cuántos lo reciben en este día? Aleluya Fuego que viene en el cielo Fuego que Dios manda hoy Fuego que enciende naciones Fuego en nuestros corazones Fuego que viene en el cielo Fuego que Dios manda hoy Fuego que enciende naciones Fuego en nuestros corazones ¡Abre el fuego! ¡Abre el fuego! ¡Abre el fuego! ¡Ya! ¡Sí! ¡Abre el fuego! ¡Abre el fuego! ¡Abre el fuego! ¡Fuego que viene en el cielo Fuego que viene en el cielo Fuego que Dios manda hoy Fuego que enciende naciones Fuego en nuestros corazones Fuego que viene en el cielo Fuego que Dios manda hoy Fuego que enciende naciones Fuego que enciende naciones Fuego en nuestros corazones ¡Abre el fuego! 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 ¡Gracias!